Una derrama económica de 651 millones de pesos dejó el puente de días de muertos en los destinos turísticos de Guerrero. En conferencia de prensa, el secretario de Turismo del Estado, Ernesto Rodríguez, presentó los resultados de estos días de descanso, en los que se registró una afluencia de 257.320 turistas y se obtuvo una ocupación hotelera de 82.9%. Acapulco alcanzó el 83.9% de ocupación de cuartos, con una afluencia de más de 161.000 turistas y una derrama económica de 414.2 millones de pesos. El binomio Ixtapaz y Guatanejo fue visitado por 79.015 turistas, que dejaron una derrama de 207.4 millones de pesos y una ocupación de 79.9%. Asimismo, Taxco registró una afluencia de 79.015 turistas, con una derrama económica de 30.8 millones de pesos y una ocupación de cuartos de 88.6%. Nosotros calculamos con la información que teníamos que iban a llegar a Guerrero alrededor de 200.000 turistas y que íbamos a tener una ocupación hotelera un poco más arriba del 70%. Eso es lo que nosotros calculamos, no teníamos en ese momento derrama económica, pero así se comportó. Quiero decirles que las expectativas se rebasaron totalmente en el puente, fue un extraordinario puente en todos sentidos. Afirmó que hubo saldo blanco en la entidad gracias a los resultados del operativo que encabezó la Secretaría de la Defensa Nacional, en conjunto con dependencias y autoridades de los tres niveles de gobierno. Fue un puente extraordinario, fue un puente extraordinario, la derrama económica, la gente estuvo feliz, los operativos funcionaron, de guardavidas, de seguridad funcionaron. Yo quiero agradecerle mucho al Ejército Mexicano, a la Armada de México, a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Policía del Estado, a la Policía de los municipios, a los presidentes municipales, a la Presidenta de Acapulco, a todos. Su trabajo, su esfuerzo, fue un trabajo en conjunto que dio resultado. Israel Ricardí, Noticieros Televisa.